Hola amigos, soy el Gatotón y hoy quiero daros unas clases gatunas de cómo ir al servicio. Cuando vamos al servicio podemos hacer popo... ...o pipí. Pero también hay a veces que nos costará un poquito más, en ese caso podemos estar estreñidos. Así que lo que haremos es ir a la cocina y preparar un zumo de zanahoria, es buenísimo para el diente y para hacer de cuerpo. ¡Estaba buenísimo! Ahora, como veis, tengo más ganas de ir al baño. Cuando vayáis al baño, no os olvidéis tapar la puerta para que no se os vea la colita. Es importante que nadie os vea, es vuestra intimidad. Y también es muy importante que tiréis de la cisterna cuando habéis acabado de hacer vuestras cosas, para que no le dejéis el recadito al siguiente gatito. Y como veis, me he quedado bien a gusto. ¡Ha sido a gusto amigos! Ahora estoy ligero como una pluma. Espero que te hayan servido estos consejos. Si tienes que ir al baño y tienes problemas, este gatito ha dado con tu solución, no lo olvides. Si te ha gustado el vídeo, no olvides dejar un like, suscribirte al canal y nos vemos en siguientes vídeos. Y ahora sí, los gatitos y los niños, ¡nos vamos a la cama! ¡Gracias! 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 Gracias.